La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Flash Termite, Gandara Construction, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Center. Tú me perdonas, Lázaro, pero esa es una de las cosas más estúpidas que se ha dicho en este país. Oye, que el aceite que no me llega, hablar bajito y vivir a ver lo que te está poniendo a hablar, que aquí no hablas mandado, pero sí hay cámaras por todos lados, ¿viste? No, 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 bajito no, es un ejercito bien alto para que todo el mundo se entere de los inventos y de las cosas que se aprueban y que el pueblo no está de acuerdo con eso. Es verdad que no estamos de acuerdo con eso, porque si ellos dijeron que iban a dar tres libras de azúcar, ellos no se pueden bajar ahora con que van a dar la mitad, porque entonces, ¿qué es lo que va a comer mi marido o no, mi amor? Eso es falta de compromiso con el pueblo. Esda, no estamos hablando de eso. Ah, no, a mí no me importa, pero yo aprovecho para hacer el comentario. Sí, pero no tiene que ser ningún comentario, estamos hablando que el poeta no está de acuerdo con las nuevas leyes migratorias esas que el que se va del país pierde la ciudadanía, de eso estamos hablando. No, yo tampoco estoy de acuerdo con que le quiten la ciudadanía a la gente que se va. Le tienen que quitar la casa, le tienen que quitar el carro, la moto y hasta los hijos se lo tienen que quitar por descarado y traicionero. ¿Te das cuenta? Por gente como ella, porque en este país se aprueban los inventos de ley y las cosas que se hacen en este país por gente como ella. Mira tú, su escoria, ameba de la CIA, hazme el favor y te estás tranquilo, que si a nosotros no hubieran repartido todas las cosas de los traicioneros que se han ido, nosotros, la gente del pueblo, no estuviéramos pasando tanta miseria. No, la miseria aquí en este pueblo se está pasando no es por eso, es por el gobierno ineficiente que tenemos y el estado fallido que tenemos nosotros. Baja, dormir calentito. ¡Déjalo! ¡Déjalo que grite, que duerma calentico! ¡Déjalo! ¡Para ver qué va a ser él! ¡Déjalo! ¿Y esta gritería? ¿Por qué, don Otro, está siempre tremenda gritería? Coño, ¿qué tipo más? ¿Con qué facilidad para hacer conflictivo? ¿Y esa gritería de qué cosa es? ¿Qué pasa aquí, esta? No, nada, que este es, mira, este es el pati sucio, hace que no es ni persona. Él no está de acuerdo con las nuevas leyes migratorias. ¡Qué problema, eh! ¿Qué le puede preocupar al partido de que tú estés o no estés de acuerdo? Te métete una cosa en la cabeza. Cuando el Partido Comunista, que está por encima de todo, lo dice el artículo 5 de la Constitución, para arriba de la Asamblea, tú miras para arriba y no se sabe, el partido está perdido arriba y no se sabe dónde está. Cuando él dice, esto es un proyecto de ley, es porque eso ya es ley y está puesta, tú sabes dónde, en la gaceta oficial y es una ley y ya lo dijo el torterio, las leyes se cumplen y no se discuten. Pero es que esto no es un campamento militar para que las leyes se apliquen como le da la gana. Pues yo sí le puedo decirle a usted que esto es un campamento militar, que está acosado, está asediado por la potencia más grande del mundo. Y a pesar de eso, estamos aquí sobreviviendo. ¡Ay, Bolivia! ¡Ay, Bolivia! ¡Pero qué lindo usted habla! ¡Qué lindo! ¡Me erizo! ¡Me erizo! ¡Eh! ¡Buena por aquí! ¡Sí, Amado! ¡Cómo va la cosa, un padre! ¿Vieron la ley nueva inmigración esa que clase de escaros metido? ¡Amando! ¡Amando! ¡Dios mío! Ahora mismo, yo le estoy descargando, como debe ser, al poetucho este. Y tú vienes ahora con la noticia de que si la ley de inmigración... ¿Qué es lo que te pasa? ¡Bolivia! ¡Esa ley se va a aprobar de todas maneras, nos guste o no! ¿Qué importa que la critiquemos un rato? Lo que no entiendo es, ¿cómo le pueden quitar la ciudadanía a una persona? A ver, es que eso no se entiende, eso es ilógico. Si con la ciudadanía se nace, porque tú eres de un país, naces de un país, eso es un derecho propio. ¿Eh? ¿Cómo se la va? Eso no está bien, eso no se puede hacer. Oye, fíjate, eso sí se puede hacer, porque si el partido dice que se puede hacer, se puede hacer. Es más, es más, arranca por ahí para allá, porque ya creo que hemos tenido suficiente paciencia para aguantarte. Dale, circula, circula. No, no, pero es que la calle es libre, la calle es libre. Sí, pero mira, escucha bien, ¿tú sabes otra cosa que es libre? Dile ahí. La cárcel. ¡Ay! Y estás un tantico así, de que yo te coja por las pelusas esas que tiene en la cabeza y te metes un calabozo. Así que mira, por tu bien, circula. Circula. Dale, arranca. Oiga, era lo que iba. ¿Qué pasó? Sabe que, no, finalmente, me da tremenda pena, no me queda de otra. Tengo que ir a Panamá, un viajecito ahí, y entonces quería saber si, no sé, si quieren que les traiga algo, alguna agüería o no, y alguna cosita. ¡Ay, sí, Amando! ¡Ay, trae pan! ¿Tú sabes que yo nunca en la vida me he comido un pan de otro país? Amando, ¿es verdad que los panes allá afuera lo hacen con grasa? A ver, es verdad, sí, pero yo no puedo venir de otro país con un pan en la mano, coño, eso se ve miserable eso. Y de acá, Amando, ¿qué tiempo te va a echar por ahí? Pues padre, va a ser un tiempito largo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque hay una propuesta ahí de trabajo que quiero ver si se me da, no es seguro, pero... Bueno, Amando, yo solo te digo que te voy a decir despacio, para que lo asimile. La nueva ley de inmigración tiene un tope límite para estar en el extranjero. Ten cuidadito, no te pases de tiempo, porque se te puede quitar la ciudadanía. Ay, boludo, yo soy ciudadano español, a mí qué más me da, si me quito una ciudadanía me queda la otra, píjate eso. Ay, Dios mío, tú viste eso, qué bien vive esta burguesía, y eso que nos tiraron un tiro en la sierra, mi amor. ¿Y tú estuviste en la sierra? No, yo sí estuve en la sierra, pero cuando yo estuve en la sierra ya esta gente había bajado, no quedó por mí, lo siento. No, pero si Armando se queda, le quitan la ciudadanía. Y me alegro que se la quiten, porque el gordo es carajo ese, nunca en la vida ha sido un buen cubano de apita. No, pero si le quitan la ciudadanía, le quitan la casa y la mi pime. Eso es lo que tiene que pasar, porque aprende que tú estás en proceso, con los gusanos, mano dura. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a decir que él se va a quedar destincido para que nos den la casa a nosotros. Ay, Yamani, eso está bueno, porque mira, que nosotros estamos hechos mierda, eso es muy fácil de comprobar, entonces como somos dos familias, es más fácil que nos den la casa. Muchachos, te se tocan unas buenas cosas. Se me ocurren cosas buenas. Sí. Y vamos a decir que nosotros somos pobres y decimos la casa por nosotros. Yamani, ¿tú te imaginas yo en la mansión así de Armando, con una bata esa de toalla de esa, con el aire acondicionado así a todo meter, con un muslo después en una mano y un refresco en la otra? Y yo diciéndote que desea, Tamán. Ay, qué lindo, qué lindo, Yamani, qué lindo. Vamos a ir con mermelada y yo comiendo pa' con mermelada. No, 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 déjame decirte que desea mi pime y yo me llevo lo que sea, una bata de mermelada o lo que sea. Vamos a decir que él se va a quedar para que nos den la casa. Dale, así está. Ay, mi madre. Mermelada, cómpame el maní. Niño, ve acá. ¡Ay, cero! Ve acá. Señor Lázaro. Dime. Estaba pensando, yo dije, qué casualidad que el mismo día que el partido saca la resolución de inmigración, es el mismo día en que Armando sale bien. Bueno, Bolivia, me imagino que el gobierno pondrá a quien haya por Armando, ¿no? El gobierno lo que tiene que reconocer, que como único puede sobrevivir y quizás salir adelante, es con la ayuda del sector privado y ya. Poetucho Figueredo. Ay, Poetucho Figueredo. Fíjate la forma en que tú te expresas. Además, porque es la disidencia en dos patas este hombre. Sí, ¿no? La forma en que te... Fíjate lo que tú dijiste. Ahora, mira, es que yo ando hasta con eso. Yo ando arriba. Mira, como lo dijo el partido y salió en el periódico. Fíjate, dice, las medianas y pequeñas empresas, y escucha esto, métete esto en la cabeza, empresas, ayudarán este mes a cubrir las necesidades de la canasta básica de la población. Mira qué bonito. Mira tú con la gusanería esa por gusto, barata. Sí, muy bonito, pero en esencia es lo mismo que yo dije. Hay que reconocer eso. Mira, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a llamar un momentito a los Figueredos a ver a quién vas a poner por Armando. ¡Pon fuera! ¡Abajo la gusanera! ¡Armando! ¡Vuelve y no vuelva más! ¡No te necesitamos! ¡Adiós! Arriba, que Armando le vamos a quitar la casa y se la vamos a dar a las personas que lo hemos dado todo por esta revolución. ¿Qué? ¡Ella! ¿Qué? ¡Ella! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo sabe, mi amor, que Armando se va del país y nosotros no queremos que regrese. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que le quiten la ciudadanía y que le quiten la casa y que se la den a una vecina necesitada. Bueno, yo lo que te voy a decir es que ahora casualmente salió una resolución para decir que las MIPIME van a ayudar a dar la canasta básica al pueblo, pero en esta unidad Armando se fue y mira, la sala está dando a comunicar a ver si alguien puede dar los mandados. Espérate, espérate un momentito, que los mandados los van a dar por las MIPIME. ¡Ay, coño, qué rico! ¡Qué bueno! Lo que pasa es que Armando no está aquí, Armando está de viaje y está esperando a verlo. Está bien. Ey, de eso nada, olvídate de eso. ¿Qué? Hablé ahora con la viceministra y dice que Armando va a estar por tres meses, va a estar un tiempo corto, una jodería y entonces que va a repartir los mandados cuando es MIPIME, ¿entiendes? Mientras tanto, el mes que viene todo va a ser igual. Pues tú puedes creer que no, mi vida. ¡Pero, ya la viceministra, a mí no! ¿Qué con ese lío de que se van a normalizar las cosas? Me tienen babi a mí hace 65 años, mi amor, y no va. ¿Tú sabes lo que va a pasar ahora? Que yo me voy a parar en la cabeza de la pista esa en Blumerie. Ese avión no va a salir ni para Panamá ni para mí en ningún lugar hasta que no se repartan los mandados. Pues vas a tener que apurarte porque el avión sale en 15 minutos. ¡Vamos, Esmani! ¿Qué? ¿Vamos? ¿Para qué? Niño, tú eres anormal, que la casa que nos quitan los mandados, vamos. Ay, mi madre. Qué cosa más grande. Ahora hay que esperar a ver si Armando se queda, si Armando regresa. Qué difícil se hace tener algo bueno en este país. Ay, Cuba, carajo. ¿Qué va a pasar contigo? Vamos aquí.